Hola amigos de mentes despiertas y bienvenidos todos y todas a mi canal que es el vuestro. El programa de hoy quiere ser una respuesta a muchos comentarios que me habéis hecho llegar, preguntas, dudas relacionadas con el vídeo que publiqué hace ya un tiempo sobre el yo cuántico. Este vídeo de hoy será una especie de complemento de aquel que para quien no lo haya visto podrá hacerlo al final de este vídeo y en este vídeo de hoy habrá una parte práctica para ejecutar y potenciar esta maravillosa técnica que tanto nos puede ayudar. Bueno, para empezar, porque es de justicia, el concepto del yo cuántico, del desdoblamiento del tiempo y del espacio como tal, es obra del físico francés Jean-Pierre Garnier-Mallet, él es quien lo popularizó y quien ha escrito varios libros al respecto. Lo digo porque veo que en muchos lugares se habla de este concepto del yo cuántico y se desarrolla su teoría pero sin citarlo y hombre, al César lo que es del César ¿no? Para empezar una cosa que considero importante, el yo cuántico no es algo ajeno a mi, soy yo, es parte de mi, soy yo pero a otra velocidad, moviéndome en otro plano, moviéndome en el plano cuántico, donde todo es posibilidad infinita, esto hay que tenerlo presente. Y que hace mi yo cuántico y esto es lo realmente interesante, pues constantemente a cada instante está viajando al futuro y analizando las diferentes situaciones potenciales que allí se dan y volviendo a cada instante con la información necesaria para que nosotros elijamos la mejor opción, digamos que el se adelanta, mira, observa, analiza y memoriza cual de todas esas opciones potenciales nos conviene más y nos guía para que la escojamos, para traernos esa información al momento presente, el que nosotros percibimos como único, este que estamos viviendo, que percibimos como real, lo que vamos viviendo en el día a día. Por eso digo que el yo cuántico puede ser entendido como una especie de ángel de la guarda, en el sentido de que nos guía, nos guarda, nos conduce por el camino correcto, pero claro para eso debemos tener ese canal de comunicación abierto, trabajado, armonizado para que esa información de esos posibles futuros potenciales llegue a nosotros y desde la intuición accedamos a ella. Entonces es cuando decimos cosas como, no se porque, pero mi interior me dice que tome esta decisión, que vaya por ahí, hay algo en mi que me impulsa a elegir este camino…esa decisión a menudo va a ser a contracorriente, a menudo no va a parecer lógica a simple vista, va a parecer poco convencional, pero nos está indicando el camino correcto…es nuestro GPS interno y es importante, muy importante trabajar la técnica para que la comunicación entre mi yo actual y el cuántico sea cada vez más fluida y más potente…como siempre digo es la práctica la que hace al maestro…sin práctica no obtendremos resultados…y también es importante que cuando queramos conectar con nuestro yo cuántico, cuando queramos antes de ir a dormir pedirle, consultarle por un asunto que nos preocupa, lo hagamos siguiendo unas ciertas normas y condiciones que más tarde desarrollaremos en el ejercicio práctico… Mirad, a pesar de que tenemos la sensación ciertamente relativa y limitante de que el tiempo es lineal…lo es tan solo para nuestra mente consciente, que como sabéis es tan solo el 5% de lo que somos…el 95% restante es inconsciente…y en ese plano cuántico no existe pasado, presente ni futuro…la linealidad aparente del tiempo se difumina y se desvanece…yo siempre lo explico así…imaginad que estáis en una sala redonda y que estáis en el centro de ella y que a vuestro alrededor hay millones de puertas…vuestro cuerpo físico no puede abrirlas todas una a una…no puede explorar esos millones de caminos…no puede porque está limitado por las leyes físicas de movimiento, de tiempo, de espacio…pero vuestro yo inconsciente, vuestro yo cuántico si puede…porque esas leyes no le controlan…no funcionan esas leyes para el yo cuántico…por lo tanto puede explorar todas esas opciones, todas esas puertas, las puede abrir e incluso lo puede hacer a la vez…es como si fuera una gran computadora cuántica está realizando millones de operaciones de manera simultánea…y como os decía cada instante está trayendo esa información de vuelta a nuestro yo actual físico, el yo consciente por así decirlo… Otra cosa es que tengamos como decía desarrollado ese sentido, el de la intuición, que como todo en la vida insisto, necesita entrenamiento, necesita ser dotado de fuerza y a medida que lo vamos alimentando y entrenando va funcionando mejor…y a medida que va funcionando mejor nos va trayendo más información, información más veraz del futuro y la percibimos de manera más clara y al creer más en el le estamos dando más vida, más fuerza y la conexión se refuerza…creer para crear, no lo olvides…esa es una de las claves…en realidad un segundo en este tiempo consciente que todos conocemos equivale a millones de segundos en ese otro tiempo cuántico, imperceptible en donde nuestro yo cuántico se mueve y de esa manera digamos que le da tiempo a explorar tantos potenciales…y lo mejor es que vuelve insisto con esa información para allanarnos el camino para indicarnos la mejor opción a cada paso del mismo… Esto lo explica la fisica a través de un fenomeno conocido como hiper incursion que esta perfectamente viene estudiado y demostrado y esto puede suceder por como funciona nuestro cerebro, nuestra mente diria yo, que como sabéis también es cuántica…claro, como nuestro yo cuántico va a poder trabajar si nuestra mente no fuera cuántica? Pues sabemos por ejemplo a través de las tomografías de nuestro cerebro que cada segundo se producen oberturas en el…es decir, las imágenes que obtenemos de nuestro cerebro muestran que estas imágenes no aparecen de manera persistente sino que lo hacen de manera intermitente como asaltitos…entre dos imágenes que si podemos percibir hay una imagen que no podemos percibir y así todo el rato…en esas imágenes que no podemos percibir, en esas oberturas es donde nuestra mente cuántica actua, donde nuestro yo cuántico se mueve por el espacio tiempo… No se si habéis visto la pelicula interestelar…si no la habéis hecho, de verdad os la recomiendo por muchos motivos porque es un peliculón en todos los sentidos…en esta pelicula se tocan aspectos que tienen que ver con todo esto que hablamos hoy…por ejemplo que el tiempo es relativo, el tiempo no pasa a la misma velocidad en la tierra que si viajas en un cohete por el espacio…cuanto más cerca estés de la velocidad de la luz, más despacio pasa el tiempo…y esto de nuevo se ha demostrado…o sea, que si una persona fuera lanzada en un cohete a viajar por el espacio, para esa persona puede que solo pase un mes de tiempo, mientras que aquí en la tierra los que nos quedamos aquí para nosotros habrá pasado mucho más tiempo…el tiempo es relativo…por eso el tiempo puede ser considerado como una dimensión…pero que pasaría si viajaras a más velocidad que la luz? Einstein decía que nada puede viajar a más velocidad que la luz…pero hoy sabemos que esta ley física solo funciona en el mundo físico, porque en el mundo cuántico las particulas si viajan a más velocidad que la luz…y esto de nuevo no es teoría, porque ya está demostrado en laboratorios con experimentos de autentica ciencia ficción…todo esto responde a una propiedad fantástica de la física cuántica, el entrelazamiento cuántico de partículas que ya desarrollamos junto con estos experimentos que os comentaba en videos anteriores…al final del video os dejo el link también por si queréis verlo…bueno pues quedémonos con esto, que si viajas a más velocidad que la luz, el tiempo como dimensión es superado…o sea que ya no es lineal, sino que entraríamos en un mundo nuevo en donde la hiperconexión, la hiperincursión superaría de largo nuestras conocidas leyes físicas…y es justo esto lo que hace nuestro yo cuántico, viaja a más velocidad que la propia luz…porque no es un yo físico como este que vemos en el espejo, sino que es un yo de información pura, de vibración pura, de energía pura y no está sujeto a las leyes del mundo físico…esto nos explica desde postulados científicos como funciona el yo cuántico…y esto lo recalco de nuevo lo que para nuestro yo terrenal es un segundo, para el yo cuántico puede ser un día entero debido a la meteórica velocidad a la que se mueve y a como navega en un océano infinito de información y posibilidades cuánticas…quien quiera profundizar más en estos conceptos, a veces para los no iniciados un poco difíciles de comprender relacionados con la fisica cuantica, en este canal encontrareis muchos programas al respecto que os ayudaran a ver de manera global y completa todo esto de lo que hoy hablamos y el tremendo poder que se esconde en esta técnica de la que hoy hablamos…y como asimilamos, como integramos toda esa información que el yo cuántico obtiene para nosotros…y esto es muy importante claro…pues lo hacemos durante el sueño, mientras dormimos…en la fase más profunda ahí es donde nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético realizan el intercambio de información…cuando estamos en esa fase tan profunda de sueño, nuestro inconsciente, nuestro cerebro es cuando más trabaja y cuando puede recibir esa información de manera más eficiente…y algunos me habéis preguntado ¿pero esto puede darse también en el transcurso del día? también puede ser…mientras estamos desarrollando nuestra vida de manera cotidiana se puede dar ese intercambio, pero para ello ya necesitaríamos más entrenamiento, más control sobre nosotros mismos, sobre nuestro mundo interior y sobre nuestra mente, tenerla más trabajada y permanecer en un estado de benevolencia, de paz interior, de calma…casi en modo meditativo permanente…para que ese intercambio se pueda producir, pero insisto, todo es entrenamiento…por eso vamos a centrarnos ahora, una vez explicada la teoría, vamos a centrarnos en la práctica de este ejercicio para obtener esa información que nos brinda nuestro yo cuántico y escoger siempre la mejor opción ante problemas, dudas, decisiones importantes que tengamos que tomar, etc, etc… Para empezar, antes de ir a dormir, yo recomiendo una meditación, aunque sea pequeña, de unos pocos minutos, 10 o 15 si quieres, o al menos si no practicas la meditación, al menos unas respiraciones, para acallar nuestra mente, nuestros pensamientos y facilitar todo el proceso… Hay gente que no hace nada de esto, pero yo insisto, para mi es importante, es una manera de calentar, de activar esa conexión entre nosotros y nuestro yo cuántico…puedes hacerlo sentado o tumbado, aunque yo recomiendo que lo hagas sentado, con la espalda recta y con los ojos cerrados, y respirar cogiendo aire por la nariz muy lentamente, llenando nuestros pulmones al máximo y reteniendo unos instantes ese aire para expulsarlo lentamente a continuación por la boca…y repetir este proceso varias veces, hasta que sintamos que una paz nos invade, una sensación de equilibrio, de tranquilidad…mientras hacemos esto, solo tenemos que tener en mente la pregunta que queremos formularle a nuestro yo cuántico, tengo que seguir con esta persona, tengo que seguir con este trabajo, como lo hago para obtener esto que deseo, es buena idea que emprenda este negocio…lo que sea…pero cuanto más concreta la pregunta mejor…sobre todo al principio ya que esa conexión, aunque siempre está ahí, al no estar entrenada puede no ser tan clara y tan evidente como más adelante cuando vayas practicando más y más observarás…y cuando ya estés en ese estado de relajación ya te puedes disponer a dormir…y justo antes de dormir repetir esa pregunta unas cuantas veces, tener esa pregunta en la mente justo antes de dormirte, mientras ya estás en la cama conciliando el sueño…pero esta pregunta tiene que ser tu ultimo pensamiento antes de dormir…y visualiza…mañana voy a despertar con la solución a este problema, voy a ver claramente que he de hacer…con tus palabras eh? pero es bueno que visualices ese despertar donde tendrás la mente clara y con esa solución a ese problema que te preocupa. Así lo que estás haciendo es encomendarte a tu yo cuántico para que durante la noche él explore todos los futuros potenciales y al despertar por la mañana sientas con más claridad tu intuición, sientas que esa nueva información está en ti y que tienes más claro el paso a seguir… Un consejo, si al despertar sigues sin verlo claro no te precipites, no des el paso tras solo preguntarlo una noche…tómate tiempo, porque la técnica necesita como digo ser entrenada, necesitas fortalecer esa conexión y las prisas no suelen ser buenas consejeras…de acuerdo? lo importante también es tener esto presente…hay que preguntar desde un estado de humildad, de benevolencia, de amor vamos a buscar respuestas que nos ayuden y que nos guíen para mejorar nuestra vida pero no a costa del sufrimiento de los demás, no a costa de la manipulación mental ni de ningún tipo de los demás…porque eso crea potenciales futuros dañinos para todos, para ti también…y te puede estallar esto en la cara si lo haces con maldad, creeme, cuidado con esto… Muy importante también es beber agua antes del ejercicio, antes de dormir, porque es a través del agua como se realiza ese intercambio de información…nuestras células deben estar hidratadas para que este proceso sea lo más eficiente posible…y recordemos que nuestro cuerpo y nuestra mente son 3 cuartas partes de agua…por algo será? muchas veces me habéis preguntado si hay que rezarle o convocarle o llamar de alguna manera especifica al yo cuantico…el yo cuantico eres tú, forma para ti, hazlo como desees, como tenga más sentido para ti, pero en el fondo es sencillo, es pedirle, es hablarle, con tus propias palabras, con tu intención, eso si que es muy importante, desde lo más profundo de tu ser, es darle poder, despertar ese poder y pedirle que aparezca y realice su trabajo fomentando de esta manera que tu puedas obtener esa información que el ha escrutado para ti…así de sencillo en realidad es…espero que te sea útil todo esto que hemos hablado y si te ha gustado el vídeo que lo compartas que eso ayuda…y una cosita, algunos me decís que no os llegan las notificaciones de nuevos vídeos, esto no depende de mi, eso depende de la configuración de vuestros dispositivos, pero es muy fácil cambiarlo, solo tenéis que darle a la campanita que hay al lado de donde pone suscrito, activáis la campanita y ya os llegaran las notificaciones cada vez que suba un vídeo ¿de acuerdo? En fin amigos, gracias por estar ahí, gracias por vuestro tiempo, un abrazo fuerte y sed felices…hasta pronto